Y mira amigos, estamos aquí en el Club Deportivo Chivas, Valle Verde. Esto que ven aquí ustedes son los fans. Ya es una tradición venir aquí a que les firmen la playerita, al autógrafo. Y por ahí tenemos alguna de las estrellas. No sé quién sea. Vamos a ver quién es. Y de veras que... A ver... ¿Juayes? ¿Quién es él? Aquí no vas a golletear. ¿Quién es él? Aquí no vas a andar de golletear. Juanito, ¿quién es él? Tal Arangel. ¿Quién? Tal Arangel. Raúl. 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 ¿Qué tal Arangel? Ándele. Y miren los niños. Los niños este de madera... Todos los niños están acudiendo a que les firmen su playerita. A ver... Y este muchacho, ¿verdad? De manera muy amable, con mucho cariño. Les está autografiando sus playeritas. Miren aquí este niño. Oh, qué hermoso. Miren, este niño trajo su zapatito. No, hombre. Dale al otro, hijo. Sí. Ay, ya te le pusieron. Oh, qué bonito. Ah, ya vieron. A ver. A ver, gallo. Es para mi padre. Ah, sí. ¿Qué tal Juan Mauricio? Le mando un saludo. Amigo Raúl. Raúl. Le mando un fuerte abrazo. Ándale. Ahí está. Erick, Iván. Te mando un saludo. También va a la hora que les parta. Le mando un fuerte abrazo. Hola. Gracias. Y miren, ya le toca aquí a Juan Gis. Él es el golletero número uno de mi canal. Y este, acá está, acá está Rafita también. Trae su playerita, playeritas de las chivas. Un saludo allí para mi amigo y para mi primo, Francisco Garibaldi Choa. Mira, Francisco, te pierdes. Mira, aquí tenemos a Altala que nos está firmando las playeras de los golleteros. Y vamos a ponerle ahorita aquí a Altala que nos mande un saludo a todos los fans que tenemos ahí en el canal de Cotidado 399. Te lo voy a agradecer, gallo. Salud a todos los del canal, ¿cómo dijo? Cotidiano 399. Cotidiano 399. Mándale un saludo a mi primo, Francisco. Él es fanático tuyo. Ya está, Francisco, te mando un saludo. Ya está, Francisco. Cuéntente mucho. Ahí está, ahí está, Panchito. Para que me díme, vayas a reclamar. Ey, para ganármelo. Ahí está. ¿Qué, qué, 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 lo ponga de que pare? Sí. ¿Ya me puse ahí? ¿Me la puedes tomar? ¿Talala? Otra servir, amigos, ahí está. Ahí estamos. Vamos a ver. Bueno. Todos estamos aquí entretenidos con el Tala. Y Rafa, tome una foto aquí con él, por favor. Desbloquealo, ya sabes cómo. Y miren aquí este otro niño que... Hijo, ¿qué sientes tú de venir aquí a que te pongan tu autógrafo? Bien. ¿Te sientes bien? Sí, pues me siento feliz porque ya cumplí mi sueño de ver a todos los jugadores de la ciudad. Eso es todo. Eso es todo. Un saludito. Gracias. Tala. Una preguntita. ¿Qué sientes tú que vengan todos estos niños aquí? No, la verdad es ilusión porque al final de cuentas nosotros también fuimos niños y es la ilusión que tienen ellos. Ya oyeron, finalmente también fuimos niños. Muchísimas gracias, gallo. Juanis. Juanis. ¿Ya tomaste la foto, Rafa? Juanis. ¿Ya me lo tomaste? Juanis. Ok. Juanis. Juanis, te mando un saludo a tu amigo Robert Rafael. Te mando un fuerte abrazo. El más golletero de todos mis amigos. Gracias, hermano. Salve. Arre. Estamos, con permiso. Ándale. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Rafa. ¿Quién es? El con de Brizuela. ¿Quién? El con de Brizuela. El coni. Ah, es el conejo. Miren, acá está el conejo. Regálame tus tenis. ¿Te cambió de tenis? ¿Por qué traes firma? Son fuma. Pues es la mejor. Me hubieras traído yo mis tenis para cambiar. Esa es el conejo, hombre. Son adidas. Grupo firma Brasil. Sí, hombre. Me lo hubieras traído yo mis tenis, hombre. Juanis, tú me hubieras dicho, hombre. Sí, me hubieras dicho. Sí, por favor. Sale. ¿Está en plumón? ¿Una foto? Sí. ¿Una foto? Rafa, ¿tú traes ahí? Brizuela. Ay, perdón. Una foto. Y miren aquí, los fans continúan. Continúan. Sobre todo los niños que son pueblos más, los que están iniciándose en todo esto. Todo empieza con un acercamiento. Y posteriormente se van incorporando todos ellos allí en las canchitas de las colonias, del barrio. Y de ahí salen los semilleros, jugadores como el conejo. De ahí salieron, de un semillero. Se vinieron acá, a las chivas. Y aquí están, miren, aquí hay gente que nunca deja, pues, de venir y apoyarlos. Y qué bueno que todos estos muchachos, ¿verdad? Que aunque son famosos, nunca han perdido el piso. Nunca han perdido el piso. Que te vaya a ver, hermano. Que te vaya a ver. Arre. Entonces, nunca han perdido el piso, ¿no? Porque me ha tocado ver algunos fulanos que de veras distan mucho de lo que es el cariño de la gente, sobre todo de los niños, ¿no? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¿Tú de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¿Usted es el que vino el otro día? ¿Usted es el que vino el otro día? ¿El que vino el otro día? ¿A poco el lunes? ¿A poco el lunes sí se compra el chocamín? ¡El Guti Gutiérrez! ¿El Guti Gutiérrez? Ahí viene otro. Qué bueno. Ya salió, creo. No, ahí viene la luna. ¿Otra mi playera, Juan? Otra, por favor, aquí. A ver. ¿Esa es la otra, la mía? Venga, barca te la firmas. Sale. ¿Sí es? Sí, sí es. Claro. Sale. Miren, aquí está mi playera. Allí este, la firma del Conejo para el Cotidiano 399. Gracias, Gallo. Digo, perdón, Conejo. Gracias, muchas gracias. Juanito, dile pues que Rafa dice que nos mande el saludo ahí al canal, a nuestros seguidores. ¿Cómo fue? ¡Órale! ¡Yo mismo! No, pues, es que... Bueno, a ver. Sí, ahí voy. Gracias. ¿Qué le hicieron un equipo de malo? ¿Está enojo? Sí, le puse el equipo de malo. Y sigue el Conejo. Yo, el Rabo Verde. Rabo Verde. Un señor que andaba allá, andaba diciendo que... Ahí está, ahí está los zapatitos. La playerita. A ver, ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sale? Ahí está. Gracias. Toma la copa. Toma. Toma. La noche. La chanclita. La chanclita. ¿Qué más? Miren, se trajo el mantel de su casa. La chanclita. La chanclita. La chanclita. La chanclita. ¿Sí? No, yo no sé qué es eso. No, yo no creo. ¿Yo?